Durante más de 100 años se han librado batallas en el aire que han gobernado los cielos. Si no tienes supremacía aérea, tienes un problema. Desde sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, el avión ha sido el arma suprema de las Fuerzas Armadas. Fue una auténtica batalla por la civilización, por la humanidad. Revolucionó las batallas y cambió las formas de combatir y ganar las guerras. El F-117 sin duda ha cambiado la forma en que diseñamos los aviones y las campañas aéreas. La guerra llevó la innovación a los cielos. Gracias a las fuerzas aéreas sabemos que cuando el F-35 no estaba allí, el resto moría y cuando estaba eran los reyes supremos. Los aviones dieron a luz a nuevos héroes. El destino de naciones enteras dependía de la valentía de un puñado de hombres. Hay que recordar y poner en valor con más frecuencia de lo que lo hacemos cómo los jóvenes estaban dispuestos a arriesgar la vida en el frente por un ideal. En este episodio, la carrera para construir el primer motor a reacción del mundo. Frank Whittle se dio cuenta de que si vuelas a más de 9.000 metros puedes ir más rápido y recorrer más distancia. El primer jet de combate que podría haber ayudado a los nazis a ganar la guerra. El Merse Smith 262 iba años adelantado a su época. El impactante avión de combate soviético que aniquiló a los bombarderos estadounidenses. Durante un tiempo, el MiG-15 fue un líder mundial que todos conocían. El increíblemente veloz Sabre estadounidense que defendió el frente en la Guerra Fría. Tenías que orientar el morro hacia abajo y a unos 9.000 metros decías ¡Madre mía, soy supersónico! Un héroe de las Malvinas, el magnífico Jump Jet británico. La proporción era de 12 a 1. Tenías que ser bueno y tener suerte. El avión supersónico de ataque con olfato para el enemigo en Vietnam y de nuevo en la tormenta del desierto. Íbamos armados, solos y sin miedo. Aviones de combate El motor a reacción Hoy en día, los motores a reacción propulsan los aviones de combate más mortales del mundo. En comparación con las primeras aeronaves propulsadas a pistón, la llegada del motor a reacción supuso un salto cuantitativo en la tecnología aerodinámica. Permitió que los aviones de combate volaran más rápido, más lejos y más alto que nunca. Me encantaba porque era rápido, y correr significa vivir. Me gustaba lo potente que era. Tenía un dispositivo de poscombustión de cinco etapas que te daba mucha potencia de aceleración. Los cielos ya no tenían límites. Estás a 11.000 metros sobre la superficie de la Tierra, totalmente entregado al vuelo. El motor a reacción permite que los aviones de combate atraviesen la barrera del sonido y vuelen más rápido que una bala. No te das cuenta de que vas a una velocidad supersónica. El velocímetro es lo único que indica que has pasado machuno. Eres consciente de la presión adicional en los controles de vuelo, pero por lo demás, solo es un número en un indicador. Quizás el avión de combate a reacción más emblemático sea el Hawker Seedley Harrier Jump, británico. Propulsado por un motor a reacción, Rolls-Royce Pegasus, el Harrier apareció en 1969. Le sucedieron cuatro versiones más innovadoras. El Harrier Jump era famoso por su extraordinaria capacidad para despegar y aterrizar verticalmente. Primordial en un avión de combate. Esto se conseguía gracias a cuatro toberas que dirigían los gases de escape del motor hacia abajo para operar verticalmente. La forma de hacerlo es desplazar el acelerador a media potencia, mover las toberas hacia abajo, a la posición de despegue vertical, y entonces seleccionar la máxima potencia muy rápido. El motor produce 9.800 kilogramos de empuje para levantar el avión. El Harrier Jump Jet fue el avión de combate británico más importante de la Guerra Fría. Utilizado por la Royal Air Force y el ejército, cumplía varias funciones. El ejército necesitaba un avión de apoyo más cercano que pudiera ponerse en acción muy rápido en el campo de batalla. Luego se convirtió en caza de defensa aérea para la marina. El Harrier que teníamos en la marina principalmente era un avión de combate, pero también desempeñaba otros dos trabajos muy bien, el de reconocimiento y el de ataque cuando lo necesitábamos. Y ese probablemente era el secreto de su éxito. Era multifunción, muy versátil. Utilizado como elemento disuasorio en la Guerra Fría, el Harrier pronto exhibiría en combate su excepcional versatilidad y su brutal potencia de propulsión. El 2 de abril de 1982, Argentina invadió las Islas Malvinas, una colonia británica del Atlántico Sur, y se declaró la guerra. El destacamento de fuerzas especiales británico enviado para reclamar las islas a 12.900 kilómetros de distancia, consistía en 28.000 hombres, más de 100 barcos y más de 160 aviones, incluyendo 38 Harrier Jump. El principal requisito era lograr la superioridad aérea para que las naves pudieran operar de manera segura. Y para conseguirlo, tenían que estar seguros de que no iban a ser atacados. Cuando las fuerzas especiales llegaron al Atlántico Sur, los británicos declararon una zona de exclusión de 300 kilómetros alrededor de las islas. Si las fuerzas argentinas entraban, serían atacadas. Pero en los cielos, las opciones eran muy desfavorables para el escuadrón de Jump Jets de Robin Kent. Teníamos 20 aviones y ellos tenían 240, así que estábamos preocupados. Con una proporción de 12 a 1, tenías que ser bueno y tener suerte. Aunque los superaban ampliamente en número, los pilotos británicos de los Harriers estaban bien preparados para su peligrosa misión letal. Habíamos desarrollado tácticas que creíamos que bastarían para emboscarles en un ataque en gancho. La estrategia era incitar a los pilotos argentinos a disminuir la altitud para que se encontraran con los aviones de combate británicos. Los Harriers operaban en parejas. Cuando uno de los Mirage argentinos descendiera para atacar a un Harrier, el segundo jet británico lo rodearía y se situaría en la parte posterior del Mirage. Y así puedes aproximarte lateralmente, probablemente sin ser visto, y disparar desde atrás. El 1 de mayo de 1982, los británicos lanzaron un ataque para liberar Puerto Stanley, capital de las islas, tomada por los argentinos. Entonces, un piloto veterano, Robin Kent, y su escuadrón de Harriers estaban en pleno vuelo cuando divisaron al enemigo. La primera pareja de Mirage 3 se aproximó. Mi copiloto y yo nos enfrentamos a ellos e íbamos a realizar la maniobra de gancho, pero nos dimos cuenta de que no iban a descender. Escapamos y ellos se acercaron a unos 15 kilómetros. Se deshicieron de sus depósitos y se dispusieron a girar para volver a casa. Eso volvió a ocurrir en la segunda y en la tercera misión. En la cuarta, descendieron y empezaron a entablar combate casi de inmediato. El teniente de aviación Barton derribó a uno de los Mirage 3. Y al final del primer día teníamos cinco muertes confirmadas. Gracias a la potencia y a la versatilidad del Harrier Jump Jet, los pilotos británicos pudieron hacerse destacar en la guerra con Argentina sobre las Islas Malvinas. Volaron en 1.561 misiones, derribaron 22 aviones enemigos, perdieron cinco Harriers y, por desgracia, un miembro de la tripulación británica. Los accidentes se cobraron la vida de tres tripulantes británicos más. El pilar del éxito en combate de los Harrier Jump fue su potente motor Rolls-Royce. Y eso se debió a un cadete de 21 años de la Royal Air Force británica que desencadenó la era de los jets, Frank Whittle. El joven piloto inventó el motor a reacción. Este salto gigantesco hacia una nueva era comenzó hace menos de un siglo, en los años 20. Frank Whittle tenía un origen muy humilde. Se unió a la RAF con 16 años como aprendiz de mecánico. Llegó a ser un piloto de pruebas muy bueno. En 1928, Frank Whittle escribió su tesis revolucionaria, Futura evolución en el diseño de aeronaves. Tenía unos 20 años cuando se le ocurrió esto. El punto clave fue que Frank Whittle se dio cuenta de que, cuanto más alto asciendes, más ligero se vuelve el aire. A más de 9.000 metros puedes ir más rápido y recorrer más distancia con menos combustible. En esa época, el avión más rápido de la RAF solo alcanzaba unos 560 kilómetros por hora. Whittle ideó un avión que podría volar al menos a 800 kilómetros por hora. Su concepción del motor turboreactor era relativamente simple. En la parte delantera, el aire se aspira hasta el motor. Allí, el compresor lo comprime creando un aire de mayor presión que luego pasa a la cámara de combustión y se quema. El aire caliente se expulsa por la parte trasera produciendo un empuje. A medida que los álabes de la turbina rotan, giran el eje y aspiran aún más aire. Ahora todo lo que Whittle necesitaba eran fondos para construir un motor a reacción y probar su teoría. Pero el joven ingeniero tenía un problema. El ministerio del aire no estaba interesado. La gente no podía creer que se pudiera fabricar una máquina que duplicase el rendimiento del mejor motor de pistón. Era demasiado bueno para creerlo. Sin desanimarse, en 1930, Whittle presentó una patente sobre su diseño del motor a reacción. Mientras tanto, a 800 kilómetros de distancia, en el corazón de Alemania, un joven ingeniero, Hans von Ohain, había comenzado a construir en secreto un motor a reacción. El Reino Unido no estaba al tanto de todos estos avances de Alemania, pues lo mantuvieron en secreto. Von Ohain admitió en su biografía que había estudiado el trabajo de Frank Whittle, ya que sus ideas de un motor a reacción eran de dominio público. El ingeniero aeronáutico Frank Whittle finalmente consiguió financiación privada en 1935 y constituyó la Jet Powers Limited, una empresa dedicada a la construcción de motores a reacción. El ingeniero alemán también encontró financiación. El apoyo de Hans von Ohain provenía de una fuente sorprendente. A diferencia del Reino Unido, donde nadie quería saber nada oficialmente, en Alemania se mostraron muy receptivos y la compañía aeronáutica Heinkel se interesó mucho en el potencial de la propulsión a reacción, todo ello con el apoyo del gobierno alemán. En abril de 1937, Von Ohain había fabricado su primer motor a reacción de prueba, pero le llevaría muchos meses encontrar el combustible y la mezcla adecuados para hacerlo funcionar sin que el motor explotase. El británico se enfrentó al mismo problema, pero ese mismo mes, el 12 de abril de 1937, Frank Whittle ganaría la carrera. Fue un momento mágico. Fue el nacimiento del motor a reacción. Frank Whittle fue la primera persona que diseñó lo que hoy conocemos como un motor a reacción. Se había iniciado la carrera por construir el primer avión de combate del mundo propulsado a reacción. Días después de Whittle, en Alemania, Hans von Ohain también ejecutó con éxito su primer motor a reacción y entonces se dispuso a construir un avión a reacción. Al mismo tiempo, Frank Whittle era refrenado. El Ministerio del Aire no quería gastar dinero en una nueva tecnología desconocida y de precio incalculable. La industria se conformaba fabricando motores de pistón. Trataban de construir muchos Speedcains y otros aviones por el estilo porque barruntaban que podía haber una guerra en unos pocos años y no querían perder el tiempo. Mientras tanto, en Alemania, el 27 de agosto de 1939, el Heinkel HE-178 alzó el vuelo. El físico alemán Hans von Ohain se ganó un lugar en los libros de historia junto a Frank Whittle. La era de los jets había llegado. Después de la guerra, Whittle y Ohain acabaron en Estados Unidos. Una vez jubilados, se conocieron y se hicieron amigos. El eterno legado de Whittle es que transformó el mundo con el motor a reacción. Cuatro días más tarde, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Frank Whittle ahora tenía la financiación que necesitaba. El 15 de mayo de 1941, el pionero Gloucester E28-39 emprendió el vuelo con un motor turboreactor Power Jets W1. La invención del motor a reacción se ha descrito como el invento más significativo del siglo XX. Revolucionó totalmente la aviación y convirtió a esta en el arma de guerra más importante. Pero en la enferborizada búsqueda de aviones más rápidos, que volaran a más altura y más letales, los alemanes se pusieron a la cabeza. Durante años después de su famosa derrota en la batalla de Inglaterra, los alemanes habían estado rediseñando radicalmente sus aviones de combate de primera línea y en 1944 lanzaron el Messerschmitt ME-262. El Messerschmitt 262 fue el primer avión de combate a reacción operativo del mundo e iba años adelantado a su época. La característica primordial del 262 era sin duda su velocidad. Propulsado por dos motores turboreactores Junkers-Jumo, el ME-262 tenía una altura máxima operativa de más de 11.300 metros, una velocidad de ascenso de más de 1.000 metros por minuto y una vertiginosa velocidad máxima de 870 kilómetros por hora. El 262 era unos 160 kilómetros por hora más rápido que las aeronaves de los aliados con motor de pistón que volaban contra él. No podían atraparlo en una carrera en línea recta. El secreto de su velocidad no residía solo en los dos motores turboreactores Junkers. El ME-262 tenía además unas alas únicas extendidas hacia atrás desde el fuselaje. Eran tan efectivas que todos los aviones de combate que le siguieron también contaban con alas en flecha. El borde de ataque del ala se inclina a varios grados, desde 11 a 45 o 60 grados dependiendo del diseño del avión. Por el contrario, los primeros aviones de combate más preocupados por la estabilidad y la maniobrabilidad tenían las alas rectas. Hasta la llegada del jet, casi todos los diseños de aeronaves tenían las alas rectas alineadas con el cuerpo de la aeronave o el fuselaje, con dos pares de alas y en algunos casos tres. Fue al final de la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes lanzaron al combate los primeros jets 262. El principal armamento del 262 son sus cuatro cañones de 30 milímetros. También tiene provisiones para albergar 12 misiles aire-aire debajo de cada ala. Una de las misiones de más éxito del ME-262 llegó en los últimos meses de la guerra. El 18 de marzo de 1945 el 262 tuvo probablemente su mejor día cuando 37 aviones 262 interceptaron a más de mil bombarderos estadounidenses que se dirigían a Berlín en unas condiciones climáticas muy adversas. Debió ser bastante horrible para las tripulaciones de los B-17 porque los 262 volaban demasiado rápido, no podían tenerlos a tiro y los P-51 que los escoltaban no podían atraparlos. los ME-262 alemanes habían ganado aquel día. Se las arreglaron para derribar a 24 B-17 y a varios cazas de escolta con la pérdida de solo dos 262. Los ME-262 afirmaron haber derribado 509 aeronaves de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero el jet de combate alemán llegó demasiado tarde para cambiar la situación en favor de los nazis. El 262 se describe a veces como el jet de Hitler. Tenía una gran fe en lo que podía hacer para cambiar la guerra pero en realidad lo pusieron en marcha demasiado tarde. Para entonces los cielos estaban plagados de aviones americanos por lo que independientemente de lo que el ME-262 pudiera hacer se verían totalmente superados en el cielo. El 2 de septiembre de 1945 la Segunda Guerra Mundial había terminado pero la carrera para construir los aviones de combate a reacción más rápidos y letales no había hecho más que empezar. En los años 50 se estaba caldeando un nuevo conflicto que enfrentaría a Estados Unidos contra la Unión Soviética la Guerra Fría. Primero se enfrentaron en Corea en el sudeste asiático. La que fuera colonia japonesa antes de la guerra había sido ocupada desde la Segunda Guerra Mundial por las dos superpotencias y estaba dividida por la mitad. La península de Corea se divide efectivamente entre los comunistas del norte y los no comunistas del sur. Corea fue dividida en la línea del paralelo geográfico 38 y Rusia tomó el control de la parte norte de Corea junto con China y el ejército popular de liberación. En el sur, los Estados Unidos gobernaban y controlaban a los surcoreanos y sus pensamientos y políticas y a partir de ese momento estalló un conflicto por ver quién controlaría realmente todo el territorio coreano. El 25 de junio de 1950 los norcoreanos cruzaron la línea. En 1950 los norcoreanos empezaron a avanzar hacia el sur atravesaron el paralelo 38 en ese instante fue cuando comenzaron de verdad los primeros combates de la guerra fría. En dos meses antes de que Estados Unidos pudiera reunir sus fuerzas el ejército de Corea del sur había sido relegado a una esquina del país un enclave denominado el perímetro de Pusan. Pero como en todas las guerras modernas el dominio de los cielos era la clave para la victoria. Para lograrlo Estados Unidos y sus aliados de la ONU necesitaban desplegar los aviones más grandes y rápidos con los motores más potentes que pudieran conseguir. El contraataque de Estados Unidos se produjo en otoño de 1950. Fue encabezado por el Boeing B-29 Super Fortress un bombardero con motor de pistón que unos cuantos años antes había ayudado a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. En septiembre las fuerzas de las Naciones Unidas lideradas por Estados Unidos aterrizaron en masa en Incheon y gracias al apoyo aéreo cercano llevaron a los comunistas de regreso a las fronteras de China. Los Estados Unidos tenían su periodidad aérea con el bombardero B-29 y su largo alcance disponían de unas tripulaciones y unos pilotos muy competentes y unas aeronaves bien armadas. Estaban acostumbrados a los bombardeos ininterrumpidos pero de repente esa cosa nueva los había atacado y los había traspasado. La artillería de la estación del B-29 ni siquiera había visto al avión aproximarse. No podía reconocer qué era. El piloto del B-29 no podía identificar de qué se trataba. Estaba allí y de repente desaparecía. Pasaba muy rápido. Lo que acababa de suceder en esos aterradores segundos era que los MiG-15 se habían abierto paso sobre ellos. Ahora estaban en combate y eso transmitía una perspectiva bastante aterradora para la tripulación de un B-29. En la carrera por la supremacía aérea los comunistas y sus MiG acababan de tomar la delantera. Los MiG-15 conmocionaron al mundo de la aviación. Nadie estaba lo bastante preparado para ver a los veloces, sigilosos y maniobrables MiG-15 con sus alas en flecha en su llegada a Corea. Esto supuso un enorme salto hacia adelante. El revolucionario cambio radical del MiG fue aprovechar el corazón de cualquier jet que es su motor a reacción y el potentísimo motor Klimov RT-45 del MiG fue lo que realmente marcó la diferencia. En los MiG-15 de fabricación soviética el potente motor turboreactor casi duplicaba la velocidad máxima de cualquier otro avión de combate. A más de mil kilómetros por hora el MiG era el mejor de su clase. El MiG-15 es capaz de alcanzar velocidades justo por debajo del Mach 1. Básicamente lo que hace el MiG-15 es implementar un nuevo diseño de alas en flecha muy eficiente para altas velocidades subsónicas y lo combina con armamento pesado un cañón de 37 milímetros y dos cañones de 23 milímetros y un motor a reacción fiable. Así que cuando surcaban los cielos de Corea los B-29 se encontraban en serios apuros. Los B-29 habían tenido un acceso bastante tranquilo a ese espacio aéreo y podían llevar a cabo bombardeos estratégicos de manera muy efectiva hasta que llegó el MiG-15. Podía alcanzar una altitud de 15.250 metros. Estas aeronaves podían ahora abalanzarse en picado y realizar ataques muy efectivos contra los B-29. Al comienzo de la guerra estos MiG-15 eran pilotados por pilotos rusos veteranos de la Segunda Guerra Mundial con mucha experiencia por lo que conocían bien el combate aéreo y causaban estragos. Martes 23 de octubre de 1951. Un escuadrón de 9 B-29 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos abandonan su base en Okinawa, Japón en dirección a NAMSI un aeródromo de Corea del Norte. Era un aeródromo en desarrollo y necesitaban borrarlo del mapa. Iban de camino cuando los emboscaron en la zona conocida como el Corredor de los MiG el área de espacio aéreo que llevaba a Corea del Norte por el río Yalu. Y a lo largo de la frontera con China se encontraba la zona donde los MiG esperaban en sus puestos a una gran altitud a que los bombarderos B-29 llegaran, empezaran a formarse y avanzaran hacia Corea del Norte. En ese preciso momento los MiG atacarían y cualquier B-29 situado en esa zona se volvería muy vulnerable. Capaces solo de alcanzar una velocidad máxima de 587 kilómetros por hora, los bombarderos estadounidenses no eran rivales para los MiG rápidos como un rayo. Los estadounidenses llamarían a este día el Martes Negro. Los MiG-15 podían descender en picado y atacar a los B-29 en oleadas sin ningún obstáculo para arremeter contra ellos a su voluntad. En ese fatídico día el Martes Negro seis de los nueve B-29 fueron derribados en una única incursión, un golpe devastador para las tropas del B-29. En esos momentos el MiG-15 era un líder mundial que todos conocían. Por increíble que parezca, el secreto que había detrás del éxito del MiG era que el motor Klimov en realidad era un motor a reacción Rolls-Royce. El primer ministro británico Clement Atri deseoso de descongelar las relaciones anglosoviéticas le entregó al líder soviético Josef Stalin bajo la condición de que los motores no se destinaran a un uso militar una remesa de motores Rolls-Royce-Nin y una licencia para reproducirlos. La respuesta de Stalin a eso fue ¿quién podría ser tan estúpido? Pero los británicos parecían muy contentos por haberles ofrecido este motor. La versión soviética fue renombrada como el Klimov RD-45. Y unos pocos años más tarde es ese motor Rolls-Royce-Nin el que alimentan los MiG-15 que derriban aviones de las Naciones Unidas en la península de Corea. Para ganar la guerra los estadounidenses y sus aliados de la ONU entre ellos Gran Bretaña Francia y Australia antes tenían que dominar los cielos. Para conseguirlo necesitaban superar a los MiG con urgencia por lo que mejoraron radicalmente su propio avión de combate a reacción el F-86 Sabre. Los estadounidenses habían desarrollado el F-86 lo produjeron y lo mandaron a Corea. El F-86 en realidad es muy similar al MiG-15. Tiene un diseño con un solo motor y un par de alas en flecha. La principal diferencia entre ambos es que en lugar del armamento pesado de cañones del MiG-15 el F-86 está armado con seis ametralladoras del calibre 50. Hablamos de una mayor ventaja en el aire para el avión estadounidense. Propulsado por un motor turboreactor de General Electric J-47 la versión final del F-86 utilizada en Corea tenía 2.360 kilogramos de empuje y una velocidad máxima de 1.100 kilómetros por hora. Eso lo hacía más rápido que el MiG y en un descenso en picado el F-86 estadounidense podía alcanzar una velocidad supersónica más rápido que la velocidad del sonido. Este es el jet norteamericano F-86 Saver construido en 1952. Hicieron poco menos de 10.000 F-86 en varios modelos. Cada modelo del F-86 aportaba mejoras tecnológicas diseñadas para dar a los pilotos estadounidenses una ventaja en el combate. Es un avión icónico. Fue pionero en muchos aspectos. Fue el primer jet con alas en flecha que tuvieron los aliados. Con sus alas en flecha inclinadas a 35 grados la amortiguación extrema experimentada cuando un avión se acerca a una velocidad supersónica se disipa y las alas del avión permiten alcanzar una velocidad de match y romper la barrera del sonido. Tenías que elevarte hasta los 12.200 metros rotar hasta ponerte del revés y orientar el morro hacia abajo y a unos 9.000 metros finalmente atravesarías la velocidad del sonido y decías madre mía soy supersónico. Gracias a su gran velocidad el F-86 Saber estadounidense le llevaba ventaja al MiG soviético pero el MiG tenía una mayor movilidad y podía ascender más rápido que el Saber. En un combate aéreo esas habilidades eran vitales. El F-86 desarrolló muy rápido lo que Estados Unidos necesitaba para estar a la altura de los MiG. En la batalla para vencer a los MiG los diseñadores estadounidenses modificaron ingeniosamente la sección de cola del Saber. El F-86 original era rígido entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea del estabilizador en los modelos E y F todo el estabilizador horizontal se mueve. Equipado con un estabilizador único en la cola el Saber era ahora mucho más maniobrable y lo que es más importante podía correr girar y descender en picado más rápido que un MiG. Si tuviera que comparar directamente las aeronaves creo que el F-86 podía tener una ligera ventaja dado que puede descender en picado a Mach 1 cosa que el MiG no puede hacer pilotarlo produce una gran satisfacción el empuje del motor frente al peso del avión aporta mucha velocidad y ligereza creo que fue uno de los últimos aviones divertidos de volar el Jet Saber fue aligerado al máximo para la acción no dispone de una cabina presurizada y tienes que estar con oxígeno todo el tiempo el 50% de la influencia de la atmósfera de la Tierra desaparece a los 5500 metros a 12.000 metros el oxígeno es muy escaso es un ambiente muy hostil con temperaturas de hasta 40 y 50 grados bajo cero los principales bombarderos aliados de Estados Unidos y la ONU atacaban estratégicamente a los objetivos de Corea del Norte y la tarea de los F-86 era proporcionar protección a los bombarderos en las incursiones a lo largo del corredor de los MiG los MiG alcanzaban una altura de 15.000 metros y se lanzaban sobre los F-86 que estaban a su altitud máxima de 13.700 metros entonces comenzaba el combate Jim Selton un piloto de un F-86 de las fuerzas aéreas estadounidenses durante la guerra de Corea vivió en primera persona la impresionante potencia de fuego del Saber tenía ametralladoras del calibre 6,5 y cuando te aproximabas a un objetivo y apretabas el gatillo parecía que el avión se había detenido mientras disparabas propulsado por un motor turboreactor supersónico el nuevo F-86 dio la vuelta a la situación contra sus adversarios de la guerra fría los números son discutibles pero al final del conflicto coreano los pilotos de los F-86 de Estados Unidos y sus aliados de la ONU afirmaron haber derribado hasta 792 MiG con una pérdida de sólo 78 Sabers al final de la guerra los F-86 prácticamente dominaban los cielos de Corea el MiG-15 probablemente podría lograr mejores resultados y ascender más rápido que un F-86 pero nuestros pilotos eran mucho más hábiles sin embargo las fuerzas aéreas y los pilotos por sí solos no podían ganar la guerra de Corea el 27 de julio de 1953 se firmó un acuerdo de armisticio el país quedó dividido permanentemente en dos norte y sur a lo largo del paralelo 38 en 1960 la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba de nuevo latente y ambos bandos se estaban rearmando rápidamente una vez más un motor a reacción de nueva generación estaba a punto de jugar un papel fundamental las fuerzas aéreas de Estados Unidos necesitaban un bombardero supersónico de vuelo rasante y la Marina estadounidense quería un avión de combate que pudiera lanzarse desde un portaaviones para proteger a sus barcos la respuesta fue el F-111 Airbark Strike Plane de General Dynamics era el Cadillac de la flota así es como yo solía llamarlo por su función por su interdicción por su largo alcance era un Cadillac de sus muchas características destacadas el F-111 fue el primer avión en tener un ala de geometría variable o swing el ángulo de flecha de las alas de geometría variable del F-111 variaba de 16 a 72 grados las alas swing del F-111 te brindaban la capacidad de ir rápido durante un ataque o lento durante el aterrizaje era fantástico para generar la máxima elevación en el despegue las alas se colocaban en un ángulo de 16 grados de distancia con el fuselaje de la aeronave una vez en el aire con el tren recogido y los flaps levantados nos poníamos a 26 grados en altitud de crucero y cuando descendíamos cambiábamos a 45 a grandes altitudes para conseguir una velocidad supersónica las alas se desplazaban hacia atrás hasta 72 grados completos en el eje de la potencia incomparable del F-111 estaba el TF-30 P-111 de Pratt & Whitney el primer motor turboventilador con poscombustión del mundo tenía dos y contaba con unos 8200 kilogramos de empuje por motor disponía de motores gemelos que te proporcionaban redundancia por si perdías alguno lo que de hecho me ocurrió una vez cuando tuve una avería en el conducto del aceite y tuve que apagar un motor un turboventilador tiene un motor turboreactor en su núcleo lo que lo hace más potente es una cámara adicional que rodea el núcleo un enorme ventilador aspira el aire tras comprimirse entra en la cámara de combustión donde se quema el ventilador también envía aire a través de un gran cilindro que envuelve el núcleo el aire adicional enfría el motor y reduce el ruido pero lo más importante del F-111 es que su turboventilador produce mucho más empuje eso lo hacía silencioso rápido y letal a baja altitud el F-111 podía volar a una velocidad de 1,2 match más de 240 kilómetros por hora más rápido que la velocidad del sonido y a una gran altitud alcanzaba la vertiginosa velocidad de 2,5 match además de la potencia bruta la eficiencia del combustible adicional proporcionado por los dos motores turboventiladores ampliaba el alcance del F-111 tenía una excelente capacidad de largo alcance unos 4.600 kilómetros sin repostar cuando Estados Unidos aumentó su presencia militar en Vietnam a mediados de los años 60 desplegaron los F-111 en 1972 se les encomendó la tarea de destruir los aeródromos de Vietnam del Norte en lo que se conoció como la operación Linebacker en Vietnam se conocían como la muerte susurrante porque no podían verlos por la noche o con mal tiempo no podían oírlos iban demasiado rápido cuando los oían ya no podían mover sus armas o protegerse íbamos armados solos y sin miedo en Vietnam encontraron su lugar volaban muy rápido y a baja altitud por la noche y con mal tiempo el F-111 tenía un sistema de radar de rastreo todoterreno de última generación que le permitía ir pegado al suelo y una pista de ello era su feo apodo el Arbark Arbark significa cerdo hormiguero si te fijas en el F-111 su morro parece husmear por el terreno igual que un cerdo hormiguero en busca de hormigas olfatea en busca de sus objetivos para mí es lo más impactante el radar de seguimiento del terreno que observaba verticalmente y otro radar similar al que se denominó radar de conciencia de la situación que observaba horizontalmente el récord de combate del F-111 en Vietnam era excepcional voló en 4.000 misiones y sólo se perdieron seis Arbarks en 1990 cuando el ejército iraquí de Saddam Hussein invadió Kuwait se inició la guerra del golfo los aviones de combate a reacción estaban a punto de volverse más decisivos que nunca los F-111 fueron de nuevo llamados a la acción el 17 de enero de 1991 se puso en marcha la operación tormenta del desierto entre los activos de Estados Unidos y la coalición había 66 aviones de ataque F-111 su radar todoterreno y sus habilidades para ir pegado al suelo lo hacían ideal para la tormenta del desierto su propósito principal era fundamentalmente acabar con los puestos de defensa aérea y destruir los aeródromos reequipados con municiones guiadas por láser y mejoradas digitalmente los perfeccionados F-111 estaban en la primera línea de ataque cuando entraron en combate no sólo tenían bombas convencionales sino también guiadas por láser durante la tormenta del desierto los F-111 fueron enviados a destruir los centros de mando y de control para ser una misión de destruir construcciones llevaban una carga extraordinaria la bomba se llamaba GD-28 una bomba de 2.300 kilogramos diseñada para el F-111 un arma antibúnker tras diezmar los centros de mando y comunicación iraquíes los F-111 fueron redirigidos al servicio antitanques con la tarea de acabar con los vehículos blindados soltaban las bombas guiadas por láser justo en el blanco apuntaban con el láser y lanzaban las bombas una bomba un objetivo destruían o inmovilizaban gran parte de su blindaje eran muy efectivas la operación tormenta del desierto terminó el 28 de febrero de 1991 y los F-111 estadounidenses habían destacado en total volaron en más de 5.000 misiones en Irak y destruyeron más de 1.500 tanques y vehículos blindados el último F-111 en servicio fue retirado en 2010 se ha ganado un lugar en el panteón de los grandes aviones de combate a reacción que han revolucionado el combate aéreo y todo fue gracias a Frank Whittle y su invención del motor a reacción el motor a reacción se inventó a principios de la década de los 40 y ¿qué cambió? de repente el rendimiento y la velocidad de los aviones aumentó significativamente la gran diferencia es que llegabas más rápido por lo que en un periodo de tiempo determinado podías recorrer más distancia hoy en día hay unos 20.000 jets militares volando activamente en las fuerzas aéreas de todo el mundo gracias a las constantes mejoras y reinvenciones en la tecnología aerodinámica la promesa es que con cada nueva generación de motores a reacción los aviones de combate volarán aún más lejos más rápido y se enfrentarán a sus enemigos con una ferocidad cada vez mayor hasta bien entrado el siglo XXI el siglo XXI y 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 el siglo XXI